Hamster Records Para Víctor Juárez, gracias Jesús por darme la dicha de tener a mi padre Para Lucas Faridas, con cariño, te saluda el Lupe, papá Mañana día del padre, voy a asociar a todo tu nombre Y una historia te voy a contar Ya pasaron veinte años que un día tu abuelo vino más temprano del trabajo Para decirme que de su casa me tenía que marchar Cuando yo era joven me andaba drogando Andaba robando a mucha gente, le hice mal Y es una pena que llevo yo en el alma Y es una pena que me hace mucho mal Por eso mañana conocerás a tu abuelo Y un colchito aquí le vas a regalar Que le promesero y decirle si puede perdonarme Por favor, que lo quiero visitar Que soy el bañil, yo que era mi abuelo También mi tío, que me supo enseñar Ya no ando robando Ya no ando robando, yo me ando drogando Aprendí que tengo que trabajar Por eso mañana el mejor regalo Que el colchito aquí le puede regalar Que en el día del padre Que el viejo me perdone Por haberle hecho yo tanto mal Viejo querido, te ruego padre mío Que escuche a tu nieto Que lo pido por favor La virgen de Lucán También va a ayudarme Para que recupere De vuelta a mi papá Para que recupere De vuelta a mi papá Andaba Juancito Llevando regalitos Volpea las manos De la casa de su abuelo Sale de José Y lo atiende Tiembla el pecho Su nieto le dice Acá vengo a saludar a tu abuelo A pedirle por favor En el nombre de tu abuchito aquí Que en el nombre de Dios Que perdone a mi padre Que me dio la vida Vengo a pedirle Que el mejor regalo Que usted puede hacerme En este día del padre Que perdone a mi viejo Porque si le hizo mucho daño Hoy es un señor Un laburador Como ustedes señor Cauchito Gil Hoy te regalo esta canción Por regalarme En este día tan especial A mi abuelo Y a mi viejo Para Bélgol Chondo Amigo de Lupe Para toda la Argentina Los saluda Lupe Con todo el corazón Venta, venta Coda, coda, coda Y el acordeón De Francisco Y la guitarra De Juancito Venta, venta Venta, venta Coda, venta, venta Venta, venta